... Buenos días o buenas tardes ya, míster. ¿Contento con el partido de sus jugadores? Sí, veníamos a uno de los escenarios mejores de segunda, tanto a nivel de club, de estadio, de afición, como de plantilla. Creo que hemos tenido un partido muy serio, hemos hecho un partido muy serio. Hemos minimizado lo que ellos hacen fuerte y sí es cierto que ha sido un partido en el que los dos hemos tenido nuestras ocasiones y no hemos podido materializar. En la previa, que iba a ser un partido de pocos goles, mucha gente se echaba un poco las manos a la cabeza, porque son los dos equipos más goladores de la categoría, ¿por qué pensaba que iba a ser un partido de pocos goles? Y al cabo, bueno, así se ha traducido. Lo he explicado un poquito antes, porque nosotros queríamos minimizar un poquito su fuerza aérea, por banda que cae en la caída de los dos, tanto de Stefan como de Leikic, las llegadas de Barrera, y lo teníamos muy bien trabajado, y a partir de ahí creeré nuestras opciones. Yo creo que en la segunda parte hemos estado, hemos dado un paso adelante, hemos tenido más ocasiones, y bueno, han faltado esos goles, pero creía eso porque mi visión de partido era este, lo tenía en mente, lo tenía totalmente estudiado, y me ha faltado nuestro gol, simplemente. Sergi, enhorabuena por el punto conseguido. Con el otro fútbol, segunda jornada, portería cero. ¿Vuelve el equilibrio de la jornada que nos hicieron estar líderes durante mucho tiempo? No, yo creo que hoy hemos estado con mucho respeto mutuo, creo, los dos equipos. Somos equipos que sabemos ahora mismo que es casi mejor ahora mismo puntuar que dejar de puntuar, y que bueno, que empezando por la base de la portería, pues luego lo demás, pues es más fácil de crear o de conseguir puntos. No es que antes estuviera en los descuidados, yo creo que igualmente sigo diciendo, y nadie me cambiará mi visión, de que los tres partidos últimos que hemos perdido han sido con mucho tiempo en inferioridad, y esto te hace realmente un desgaste muy grande, y en una categoría tan igualada, jugar con un jugador menos, no cinco, ni diez, sino 40, 45, 75 minutos, se hace difícil. Todo esto, creo que el equipo ha salido a manejar mucho, lo que pretendíamos en cada momento, y esta es un poco la línea. En casa no sabemos nuestro papel, fuera de casa sabemos nuestro papel, y esta es un poco lo que buscamos, la regularidad esa que nos dice estar arriba. Sergio, ¿qué tal? Enhorabuena por el partido y por el punto. Hoy, bueno, el sistema defensivo ha estado mucho mejor que antaño, y a lo largo de defender a balón parado, hoy defensa individual que apenas ha cometido errores. Bueno, he dejado de ver el partido con detalle, yo creo que ellos, su fuerte es ese, hemos estado muy aplicados, han habido posibilidades de ellos a balón parado, pero también nosotros le hemos tenido, creo, una o dos con Morci. Es un fútbol, y el fútbol, solo los goles son errores. Lo bueno que hoy Cabrero nos ha dado realmente esa fuerza aérea en momentos terminados, y luego la pausa que hemos conseguido con los cuatro mediocampos en algún momento, ha hecho que luego tuviésemos ese desequilibrio por banda. Es el partido que habíamos trabajado, y es lo que tenemos que seguir trabajando, no hay más. Seguís insistiendo en la defensa, la defensa es el primer delantero, es Lina, es José Lu, bueno jugador Lina, bueno jugador Barantón, lo bueno es que los que salen saben lo que tienen que hacer, y están muy aplicados. Mister, viendo cómo va transcurriendo la liga, ¿se atrevería a decir qué equipos más o menos pueden estar arriba, viendo que están ustedes, Las Palmas, Zaragoza, en Nueva York. Acertado el resultado, no te puedo decir nada más. Yo, en contra de lo que son mis ayudantes, creo que va a haber un corte, en algún momento va a haber un corte, y tenemos que estar ahí, porque al final, esta igualdad que se está viendo ahora, bueno, hay un momento en el que las plantillas largas, compensadas, equilibradas y con más calidad, tienen que salir a la palestra. Esta es mi idea, pero es lo único que te puedo decir, no sé quién va a estar arriba, ni quién va a estar arriba. Hay que seguir, nosotros tenemos un objetivo, que es demarcado el inicio de temporada, y a ese tenemos que llegar, a partir de ahí, todo lo que venga, mucho mejor. Sí, señor Alvaro Juan, buenos días, usted comparece aquí como entrenador del recreativo de Huelva, pero quería saber si como histórico del club que usted fue, tiene alguna opinión de lo que está sucediendo estos días en el Fútbol Club Barcelona. No, ninguna opinión. Creo que, ahora mismo, lo único que podemos hacer, desear, los que hemos estado en esa casa, y somos un trocito de culé, es que no afecta al equipo, porque su marcha es impecable. Sergi, llegó otoño, parece ser que se incorporará ya prácticamente Dani Sotre, ¿no? Si vienes para jugar, si te tiene que ganar el puesto, viene comentar. Yo mañana me incorporo al entrenamiento, a partir de ahí sabré más. Sabemos lo mismo que sabéis vosotros, que están en Huelva, que por la foto, pero ahora mismo, le dije al Presi que no quería saber nada, que realmente ahora, estamos a una semana vista del final de, de la época de fichajes, y cuando mañana, estamos más tranquilos, con uno de los objetivos cumplidos, pues se valorará. Veremos cómo está el mercado, pero sigo insistiendo en que nosotros, somos un equipo que, somos muy grandes, pero a la vez somos humildes, y sabemos nuestras riquezas, y también lo que podemos hacer, y dejar de hacer. Hasta luego. Sí.